No sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, así me vas a quedar. ¡Suéltame! Quiero escribir, mi quiero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra estaré. No tengo honor a mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Ajá, jájá! ¡Azcaparante que estoy en México! A ver, una piedra en mi camino, el Señor es el destino, que era rogar y rogar, rogar y rogar, rogar y rogar. También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber que ya. Con dinero y sin dinero, amo siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.